Salud García Mi nombre es Salud García y vivo aquí en las trincheras. Tau Calao. Desde pequeño yo, cuando uno vive en el campo, siempre uno, en aquellos años atrás, no estaban las cosas tan adelantadas como ahorita en la ciencia. Solamente uno trabajaba en el campo. Uno estudiaba y estudiaba en escuelitas así, como se dice en una escuelita, después estudiaba en otra escuelita y así. Fue uno creciendo y en medio estudiando. La mayoría de trabajo en el campo. Después que me casé. Fue ahí donde vino la gran necesidad de uno buscar un trabajo mejor, una ayuda mejor. El trabajo del campo no da mucho y en aquellos meses, a los 30 años, empecé yo a hacer pilones. Después de hacer pilones, no los vendía, me costaba para venderlos. Después, un señor que iba en Abonagua, llamó Luis Castro. Luis Castro vio los pilones. Entonces me dijo, yo le voy a echar una ayuda, porque se ve que usted quiere trabajar. Entonces, porque yo tenía mi familia, tenía que buscar trabajo de alguna forma. Entonces Luis me dijo, hágame unos pilones que yo se los voy a comprar. porque cuando yo salía a venderlos por ahí, si salía con 5 pilones, venía con 6 más bien. No, no se vendía. Entonces Luis Castro me dijo, yo le voy a comprar esos pilones, porque la necesidad que yo tenía era grande. Me compró los pilones. Después hice otros pilones más y los llevé más. Después hice otros pilones más y los llevé más. Después hice otros y me dijo, no, ahí está bueno, me va a llenar la casa de pilones. No puedo comprarle más pilones. Usted me va a hacer una talla así como las que yo hago. Más o menos tiene que hacer una talla. No, yo no puedo hacer una talla así como la que usted hace. Soy incapaz de hacer una. Usted me la va a hacer, porque yo no le voy a comprar más pilones. Entonces bueno, me puse yo a hacer la primera talla. Después de la primera talla, entonces se la llevé a él. Entonces la vio y él me dijo, pero es horrible no la pieza. Me dijo, oye, pero que pieza tan fea me trajo usted para acá. Me dijo, eso es demasiado horrible. Pero como la talla, la talla era más o menos de este tamaño, entonces, era un carbo con los dientes. Para adelante entonces. Me dijo, este, ¿cuánto quiere usted por ese muñeco? Me dijo, yo le dije, déme 200 porque la necesidad que tengo es grande. Me dijo, yo le voy a 200 y me lo dio, porque Luis Castro tiene un corazón muy grande. Me lo dio. Entonces, agarró la pieza. ¿Qué nombre tiene esta pieza? Yo le digo, caramba, la verdad que no sé. ¿Qué nombre le ponemos a esa pieza? Entonces, como era carbo, pelado, y los dientes así feos, entonces me dijo, vamos a ponerle el nombre a esa talla, Carlos Androide. Porque tiene la cabeza como Carlos Andrés, y los dientes como un androide. ¿Eh? Entonces, de ahí me dijo, hágame otra talla, pero mejor. Entonces le hice otra talla. Después de esa talla, se la llevé, me dijo, mire, yo le dije que me hiciera una talla, que se parezca a una gente. yo no le voy a comprar, ese muñeco. Eso, está demasiado feo, más feo que loco. Y le dijo, la cosa se me puso dura, porque la cosa era como pilones. Me traje yo la talla para la casa, y, se la di una señora ahí, y la señora le puso la H por la mitad, y la metió en la mitad al fogón. La quemó. Entonces, ay, cómo hago yo. Entonces agarró la señora mía, y, la señora mía se sentó al frente, siéntate ahí, vamos a ver qué hacemos, porque la necesidad es grande. No sé por todo muchacho. Entonces, yo me puse a hacer la talla, y a verle la cara, y buscar manera de cómo le hacer la cara. Le hice más o menos la cara, le pinté los ojos, le eché el sellador, y se la llevé a Luis. Entonces, Luis me dijo, ahora sí es verdad que, vale la pieza. Yo le voy a dar, 600 bolígrafos para esa pieza. Concho, se me pusieron los ojos como un huevo bello. Mariano Dios fue una gente muy, muy buena gente conmigo. Igual que Luis Castro. Ellos fueron los que se pusieron, de acuerdo, para atrociar a uno, y la cosa, y llevarlos para allá, y jalarlos. Ellos fueron los que, de parte de Dios, Dios les utilizó a ellos, entonces ellos, fueron los que me echaron la ayuda, me ha salido los libros, los amanaques, en la televisión, en los periódicos, para allá, y para acá. Y ahí fue donde, se empezó a agarrar las ramas. Entonces, me llevaron las piezas, en una exposición, en el Arturo Michelena. Me hice un poco de piezas, y después, si nos llevamos las piezas, en el Arturo Michelena, entonces, me gané el premio, Bárbaro Riva. Eso fue rápido. Bárbaro Riva es eso. Hace tiempo, me gané yo el premio, Bárbaro Riva, luego, en ese mismo mes, hicimos una exposición, me invitaron, una exposición, en los 40 años de la Poblada. Los 40 años de la Poblada, me gané el primer premio en talla. Entonces, me pagaron el premio, en Michelena, me dieron, plomo en la costa. Y el premio, de la Polar, pero el premio en la Polar, me lo dieron allá, en, en, Barcelona. En ese mismo tiempo, hice una exposición, en el, en el, en el, Tamanaco, en Caracas. Y en Caracas, me gané otro premio más. Y esos eran premios, uno arriba y otro. De allí, entonces, tumbé a Luis Castro. Entonces, me, me pusieron el nombre, El Arrasador. Porque, dondequiera que llegaba, le quitaban los premios a la gente. Y esto, después, se me llenó de gente. La gente de aquí, no dejaban que yo pintara las piezas. Se las llevaban con partes pintadas, y otras no. Fíjense cómo tenía valor en ese tiempo. Se corrió mucho la voz y las cosas. Y esas, premios por aquí, premios por allá. Y la gente aquí no me dejaba tranquilo. Ven la mesa, si no importa como sea. Y así. Bueno, mira, los personajes que yo, más me interesó a mí, eran los más que yo veía en el campo. Se yo, el campesino, burro, la mujer con el cochino, echándole comida a las gallinas. Y eso, eso fue lo que enseñaron. Y esos personajes, fue lo que yo, empecé a sacar. Entonces, en ese tiempo, salían todas esas cosas. Y entonces, yo lo que, más o menos, traía desde ese pequeño, eso lo tallaba en la madera. Porque, no teníamos otra cosa que tallar, sino las cosas que yo me recortaba. Estés, los burros, la mujer, o maíz, o algo, o lavanda, todo lo que sí. De ahí para acá, se hizo famoso las cosas. Entonces, no sé, pocos de cosas que ellos hacían. Entonces, fue para arriba, bueno. Hasta ahorita, que tu trabajas. Yo creo que cuando Dios le da un dojo a uno se permanece hasta que uno decida o muere. Cuando Dios le hace un regalo a uno y que dura tantos años ya se sabe que es de parte de Dios y uno tiene que continuar. A veces uno dice, no, yo me voy a ir zapatato, yo no voy a seguir trabajando ya, este y el otro. No, que va, siempre uno está tallando, siempre, siempre. Yo desde que estoy diciendo hace como 10 años, no, yo no voy a seguir trabajando, voy a porrear la espalda, la cosa, que va, cuando se alivia sigo emocionado y no quiero que se me vaya a olvidar eso. Y después me vaya a poner a inventar cosas que entran. Siempre estoy tallando, siempre, siempre. Ahorita tengo 32 años tallando, quiere decir que las cosas no son juegos, las cosas como que va a durar más. El tiempo de Saúl García era una vida diferente ahora, porque ya yo por lo menos en ese tiempo, esta vez era, como se dice, ganas de echar para adelante, de una manera de surgir en algo que uno, jamás, estuvo estudiado, uno no tuvo estudios. No tuvo estudios, nada más uno sacó el sexto grado ahí rajuñado. Y yo estudiaba con unos viejitos, que venían los guardias y los guardias que daban clases. Y allí, este, yo, desde que esa Saúl García atrás, ahora, ¿no? Ahora yo me siento más seguro de lo que, ¿verdad? Muy diferente de aquel tiempo, a este tiempo. Me siento ahora más seguro de lo que yo voy a hacer. Me siento más confiado, ¿eh? Y te lo he hecho un medio chiste de un viejito que había, había muchos, viejitos que habían aquí, ¿no? Y uno estudiaba con ellos, y los guardias, los guardias que venían. Y había un libro, un librito que ellos tenían, que el librito decía, eh, esa, ese sombrero es mío, ese burro es mío, esa pala, no sé qué, y esto, esos libros, ¿no? Entonces le preguntan a un señor aquí, que se llamaba Damaso, Damaso Velázquez. Y el guardia le pregunta a Damaso, este, ¿qué dice aquí? Entonces allí había un, un, un oso. Entonces dice, ese oso es mío, decía Damaso. Ah, repita, ese oso es mío. Y había otro señor que estaba al lado, que le iban a hacer la misma pregunta, pero del libro. Pero estaba poniendo cuidado, pero ni sabía qué decía ahí. Y lo oía, entonces, Damaso, ¿qué dice aquí? Ese oso es mío. Cuando le preguntaba a otro viejito, le dice, mire, Francisco Peña, ¿qué dice aquí? Le dice, ese oso es de Damaso. No, ese oso tiene que ser de, de que está diciendo que es de él, ese es de él. Si yo también digo que es mío. No, ese oso es mío. No, ese oso es mío.